Que nomino con tres puntos a Juan Gris Porque yo creo que está haciendo estrategia ese hombre Porque esto de que estamos aquí en un cumpleaños, coge y se va, ¿eh? Hasta acá donde sabrá ir, eso me gusta Por eso mismo lo nomino con tres puntos Vale, gracias No, no, aquí nomina Que los dos puntos va a patoito Porque se está pinchando la cachimba Porque se me queda desde el cumpleaños, se está pinchando la cachimba Con un punto que nominas, aquí nominas con un punto Y con un punto, aquí, con un punto, voy a nominar a Marga ¿Y por qué? Razones No sé, no me cae bien Bueno, el siguiente Para allá Para allá Domino con tres puntos A todito Motivo Cada día se parece más a Jackie Chan Domino con dos puntos A Peter ¿Por qué? Porque me miras raro ¿Cala que nomina? Domino con un punto A Matisse ¿Por qué? Porque cada día se parece más a la moralista ¿Cala que nomina? Venga ¿A quién nomina? Antonio, a ver, a ver Venga Ah, ¿y a quién nomina? ¿María? Yo no nomino ¿Tú me nominas? Yo estoy por tal ¿Ves, a quién nomina? Ana, ¿a quién nomina? Anderson Nomino Con tres puntos Yo quiero nomina Ahora sí Ah, sí, no, venga, pues venga No, 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 sigue eso Nomino con tres puntos a María Nomino a Alba Por tres puntos a mi pierna Nomino Nomino Con dos puntos a María Por llegar a las amigasas Y nomino a Visto Porque soy tan chico Venga Yo nomino Con tres puntos a Volca Porque no me cae bien Es un borde Con dos puntos Nomino a Visto Por meterse a mi pierna Y con dos puntos a mi Y con dos puntos a Ana Por nominarme No nominarme ¿Vos has, a que nomina? Yo nomino con tres puntos a Visto Que... Tampoco a la cara Con el marcarón De alta mitad de londera ¿Y nomina con dos puntos? ¿Vos has, a que nomina? Yo nomino con dos puntos a Visto Porque... Porque sí ¿Sabes por qué es cuando Visto? ¿Sabes por qué es cuando Visto? ¿No? Porque se que nomine Y que no lo veáis Y que no lo veáis Y que... Al cámara Porque no sabe grabar Y ahora te lo mine